Buenas tardes, abogado Pablo Gerardo Matamoros, tal como usted le apunte, ya este grupo de ciudadanos ha llegado hasta las instalaciones de la misión de apoyo contra la corrupción e impunidad que se encuentra totalmente resguardado por elementos de la Policía Nacional a esta hora de la tarde. Movilización que dio inicio desde el sector del barrio La Guadalupe y que se ha trasladado durante hace aproximadamente una hora desde este sector avanzando por el Boulevard Morazán hasta llegar a las instalaciones, precisamente ya ellos vienen avanzando, vienen subiendo ya la cuesta, como usted puede observar en las imágenes, un grupo nutrido que se ha venido hasta esta zona, pero vamos a hablar aquí también con las personas que se han movilizado hasta este sector para conocer sus impresiones, sobre todo hoy que vence ya este convenio. Muy buenos días, usted está marchando también a favor de la de la Maxi. Sí, así es, buenos días, estamos marchando por la continuidad de la Maxi, rechazamos totalmente la las maniobras de este gobierno que le dio largas al tiempo para que al final no se hiciera el intercambio de notas, por lo tanto, nos estamos manifestando como hondureños conscientes, sabiendo que el sistema de justicia en el país no funciona, por lo tanto, queremos la continuidad de la Maxi, por eso estamos aquí. Vemos que distintos sectores de la capital se han venido, incluso el sector privado también está participando y usted como ciudadana pues da su voto de confiado. Sí, diferentes sectores estamos aquí, el sector empresarial, organizaciones sociales, organizaciones campesinas, ciudadanos, amatecas, estudiantes, jóvenes, aquí estamos haciéndonos presentes con a una sola voz para pedir y exigirle a este gobierno corrupto que haga el intercambio de notas, todavía se puede hasta el final del día, exigimos, le pedimos porque es apremiante la necesidad de justicia en el país. Muchísimas gracias, nos seguimos moviendo por este sector, abogado Pablo Gerardo Matamoros, para seguir conociendo las impresiones, vemos que hay pues diferentes organizaciones que se han movilizado a esta zona, ya también han venido representantes del sector privado aquí a esta movilización de la, en favor de la Maxi, pero vamos a ver, vamos a hablar aquí, bueno vamos a ver, gusto de saludarle, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bueno, vemos que también las organizaciones pues se están haciendo presentes aquí. Sí, bueno, yo soy periodista y después de más de 30 años de estar informando sobre la corrupción en el país y aunque estamos en contra de la intervención de organismos extranjeros en Honduras, hemos pensado que por ahora y estando tan deteriorada la institucionalidad que debe combatir la corrupción en Honduras, pues finalmente la presencia de la Maxi podía ser una opción. Muchísimas gracias. Seguimos por esta zona, vamos a seguir conociendo las impresiones de los que están movilizándose aquí en este sector de la capital de la república donde ya se han apostado precisamente a las instalaciones de la misión de apoyo contra la corrupción e impunidad en el país. Muy buenas tardes, caballero, usted también bicicleta en mano, pues se vino a también apoyar esta movilización. Pues sí, hay que apoyar porque demasiada corrupción, no sé qué nos pasa aquí con estos corruptos, narcotraficantes, tenemos que sacarlos, ya esta estructura económica de comunicación pésima. Muy bien, bueno, escuchamos aquí la consigna precisamente que están gritando todos los ciudadanos que se han venido hasta las instalaciones de la misión de apoyo contra la corrupción e impunidad en Honduras. Queremos la Maxi, están señalando. Vamos a moverlos por esta zona de acá para poder continuar escuchando las impresiones de la población que se ha venido aquí. Doctor, gusto saludarle, ¿cómo está? Bien, bien. ¿Usted también está a favor de que se quede la Maxi? Definitivamente que sí, porque esto es algo inaudito, que la gente que lucha contra la corrupción es la gente que están sacando y quedarnos con todos los corruptos. Yo creo que esto no puede suceder en nuestro país. Tenemos que dar marcha atrás a esos decretos que han hecho a la gente corrupta y dejar a la gente que está luchando para que la corrupción termine en este país, que es lo que nos tiene en esta situación de desesperanza y con la gran migración que hay de nuestros compatriotas. Muchísimas gracias. Nos seguimos moviendo por aquí, abogado, porque vemos, bueno, el diputado Harry Dixon que ha llegado hasta esta zona. Diputado, gusto saludarle, estamos en vivo en HCH Televisión Digital, vemos la movilización que ya ha llegado aquí a las instalaciones de la misión. Bueno, la gente se está movilizando y esta no es la primera ni la última que se va a hacer. Lo bonito de esto es que andamos de varios sectores, de varios partidos políticos, de gente que piensa, que tiene diferentes ideologías, diferentes formas, religiones, y eso es bonito. Yo creo que algunas cosas de lo malo salen buenas y lo bueno es que nos están uniendo más a los hondureños porque hemos entendido que el único enemigo acá se llama Juan Orlando Hernández con su dictadura y eso es lo importante y aquí estamos y seguramente se va a seguir creciendo este tipo de movilización. Esta movilización es solamente aquí en la capital. Pero ya mañana creo va a estar en San Pedro Zula y se va a ir extendiendo a nivel nacional. Yo espero que todo el pueblo hondureño salga. Aquí no estamos viendo colores políticos, no estamos viendo ideología, estamos viendo que nos están dejando sin la única esperanza de combate a la corrupción como era la misión internacional. El presidente ha posteado en su red social de Twitter que está en busca de nuevos organismos que puedan apoyar la corrupción luego de que no se dio la firma con la misión. Esa es una farsa, él anda buscando una misión internacional a su medida que la puedan controlar ellos, que ya no les presenta requerimientos fiscales, que ya no investigue, que ya no los exhiba como la más y los exhibió a ellos como lo que son corruptos y narcotraficantes. Si la gente sigue creyendo en las mentiras de este señor, pues yo creo que Honduras se va a ir hundiendo en todo este tipo de problemas que tenemos actualmente. Muchísimas gracias. Diputado Harry Dixon, abogado, seguimos aquí con el recorrido porque también hay representación del sector privado aquí en la capital de la república, inédito, primera vez que se da que vemos un director de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, el señor Pedro Barquero, que también está aquí en la movilización de que se ha realizado aquí en favor de que se quede la misión de apoyo contra la corrupción e impunidad en el territorio nacional. Como usted puede observar, pues las pancartas en mano están acá presentes, también vemos representantes del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, vemos a una ex representante del sector empresarial y que ha llegado también aquí a este sector. Una movilización, cabe recalcar, tranquila, abogado, tranquila, que ha llegado hasta las instalaciones a pedir que se quede la mat, que se quede la misión. Estamos en viva para HCH Televisión Digital, don Pedro Barquero, don Pedro Barquero, bueno, estamos en viva a esa hora, vemos esta movilización que se ha venido hasta la mata. Sí, el pueblo hondureño se está moviendo a favor de que la masi continúe en el país. Estamos conscientes que el principal problema de Honduras es la corrupción y la impunidad. Por la corrupción y la impunidad, el pueblo hondureño no tiene salud, ni educación, ni seguridad, ni oportunidades económicas. La continuidad de la masi es indispensable. Nuestra institucionalidad es demasiado débil todavía y ocupamos que la masi nos siga acompañando tal como lo ha estado haciendo hasta que en un momento del futuro se puedan fortalecer nuestras propias instituciones. ¿Aún hay tiempo para que se desdeconvenido? Por supuesto que sí, lo único que se necesita es que se mande una nota por parte del Poder Ejecutivo a la OEA para renovar el convenio tal como está y eso es lo que está pidiendo el pueblo hondureño. ¿Como empresa privada van a apoyar que venga otro organismo a combatir la corrupción en el país, como ha dicho señor el presidente? No es lo ideal, lo que se necesita es que la masi continúe. La masi ya tiene un trabajo acumulado de cuatro años, tiene un equipo conformado, tiene líneas de investigación avanzadas, eso no lo puede perder el pueblo hondureño. Si eso se pierde, se perdería demasiado tiempo valioso que el pueblo hondureño no puede perder. ¿La Cámara de Comercio apoya las movilizaciones que se van a dar en los siguientes días? Nosotros lo que apoyamos es todo el esfuerzo para que la masi continúe en el país ayudándonos a combatir la corrupción y la impunidad. Muchísimas gracias. También está la diputada Fátima Mena aquí. Diputada, vemos esta representación diputada como usted como representante de la, como defensora de la masi aquí en el territorio nacional. Pues estamos aquí frente a la masi demandando la permanencia de la masi en el país. Queremos que la masi continúe y protegiendo a la UFESIC y el circuito anticorrupción que entendemos son realmente esos dientes. Es ese mecanismo que está desarticulando redes de corrupción y a lo que los corruptos de este país tanto miedo le tienen. Muchísimas gracias. Diputada Fátima Mena, abogado Pablo Gerardo Matamoros, como usted puede apreciar, estas son las impresiones que se han dado aquí en las instalaciones de la misión de apoyo contra la corrupción e impunidad en el país. Han traído una cruz también aquí, la bandera nacional en representación pues del pueblo hondureño. Si no tiene consultas, abogado, retorno con usted a los estudios.